No creas que lloraré No creas que lloraré Ese gusto no te daré Te digo mami no No puede ser Que yo me voy, me voy pa' la rumba Que usted se quede con su caché No creas que lloraré No, no lloraré Que si te quieres ir de mí Vente, vente, yo vivo mi vida feliz No creas que lloraré No, no lloraré No te ganaste mi cariño Y por ti yo no lloraré No creas que lloraré No, no lloraré Sin tu cariño lo mismo me da Oye mulata, eh Vuela pa' allá No creas que lloraré No, no lloraré No, no lloraré No creas que lloraré, no, no lloraré No necesito tu calor, solo yo vivo mi vida mejor No creas que lloraré, no, no lloraré Que no, 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 no lloraré Ese gusto no te haré No creas que lloraré, no, no lloraré Sigue tú con tu camino, que yo sigo por el mío mujer No creas que lloraré, no, no lloraré No creas que lloraré, 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 no lloraré